Os vamos a enseñar como podéis borrar un pendrive desde Mac y darle un formato especial Lo primero que tenemos que decir es que hay varios formatos que tenéis que tener en cuenta como FAT32 o FAT, formatos para Windows como NTFS o el formato propio de Mac que se llama HFS Plus o también llamado Mac OS Plus con registro o sin registro en función de lo que queramos Ya os hemos hablado en la entrada de la página web de las ventajas y desventajas de los formatos por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es conectar nuestro pendrive al ordenador Como veis al momento que conectamos el pendrive al ordenador nos aparece Pincho que es el nombre que hemos dado nosotros al pendrive y dado que lo vamos a formatear lo primero que tenemos que hacer lógicamente es los archivos que tengamos dentro Llevarlos a un sitio seguro como por ejemplo puede ser el escritorio ya que lo vamos a borrar y el contenido quedará absolutamente eliminado Lo siguiente que vamos a hacer es abrir utilidad de discos Como vemos podemos hacer uso de Spotlight que es bastante rápido y bueno pues nos da acceso directo a las aplicaciones y en utilidad de discos lo que nos vamos a centrar es como hemos dicho en formatear el pendrive por lo tanto bueno pues seleccionaremos este pendrive de 64 gigas y ahora podremos hacer el borrado vamos a borrar y aquí vamos a elegir el formato como hemos dicho podemos elegir FAT exFAT que es FAT32 en definitiva o Mac OS Plus con registro para realizar un formateo o una eliminación de archivos y luego dar formato con archivos de Windows en NTFS lo que necesita instalar es un programa que habilite esta opción los hay de pago y gratuitos y bueno nosotros no hemos tenido la necesidad de dar nunca formato de Windows ya que bueno siempre que vamos a dar contenido a un compañero o a un familiar con Windows usamos FAT32 que bueno ya sabéis que tiene la restricción de los 4 gigas pero bueno nunca lo ha superado por lo tanto no hemos tenido problemas y bueno en cuanto al formato de Mac no complicaros elegir Mac OS Plus con registro no elijáis con encriptado a no ser que lo necesitéis ya que bueno pues irá bastante más lento una vez que hemos elegido el formato vamos a dar un nuevo nombre al pendrive por ejemplo podemos volver a dar el nombre de Pincho64 indicando que es un pendrive y que es de 64 gigas pero bueno podéis disponer lo que os dé la gana y en las opciones de seguridad tenemos bueno pues una opción de borrar de forma segura o menos segura lo que va a hacer es pasar varias veces el borrado de tal forma que cuantas más veces pasemos la opción de borrado por el pendrive bueno pues más borrado por así decirlo menos archivos se podrán encontrar con herramientas específicas para encontrar archivos borrados nosotros lo vamos a dejar estándar ya que bueno tampoco necesitamos que tenga un borrado como si fuera la NASA y a continuación daremos a borrar como veis nos dice que el pincho se va a borrar le daremos que si que lo queremos borrar y bueno pues en función de la velocidad del pendrive y de vuestro ordenador pues el proceso tardará más o menos tiempo una vez que el proceso haya concluido lo podemos abrir y como veis el pendrive habrá quedado completamente borrado y con el formato que hayamos querido hacer por ejemplo si le queremos cambiar ahora el formato de Mac OS Plus con registro a FAT pues lo que haremos de nuevo es volver a seleccionar el formato volver a seleccionar el nombre le daremos a borrar y borrar queda de nuevo eliminado pero con un nuevo formato que no es para Mac sino que es para Mac y para Windows